La cama, es la cama de la región, está dividida en varios nichos, cada uno tiene una historia en particular. La que está aquí al fondo habla sobre la historia del vino del país, y a pesar de que, pues, a veces del mismo mexicano relacionado a México con el que hacía de vinícola, sí tenemos una tradición muy antigua. Estaba de Colombia, se cubrió a América en 1492, no fue el que en 14...